Yuzcala Fondé Tom es la exposición presentada por Mercedes Hertz y Carmen Mariscal en París. Las dos mujeres mexicanas intentan derribar mitos y tabúes que envuelven objetos tan cotidianos como un vestido. Cómo lo que te pones te puede determinar también cómo piensas y cómo vives, y entonces cómo a partir de un vestido, como el vestido de novia, puedes meterte en algo que es casi como un cuento de hadas. La muestra consiste en fotografías, esculturas, montajes y diversas piezas de ambas artistas que de manera crítica pretenden dialogar entre el significado y el psique de las cosas. Entre ellas está la Gualinche, pieza de la artista mexicana que fusiona dos figuras femeninas icónicas en la cultura mexicana, la Virgen de Guadalupe y la Malinche. Es un híbrido entre la guadalupana y la Malinche, y es una reconciliación de estos dos arquetipos femeninos, y sobre todo la Malinche porque la hemos tratado muy mal. La Malinche, asegura Hertz, es la primera figura materna que tienen todos los mexicanos y a través de su obra pretende reconciliar ambos arquetipos. La exposición estará abierta hasta el próximo 31 de mayo y será una de las muestras mexicanas más llamativas de este verano en la ciudad parisina. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.